de la dispersión, pues vean cómo hoy se volvieron a dispersar un número importante de créditos, 16 mil 961, casi 17 mil créditos, en un solo día, en un solo día con COVID-19 pululando por las superficies, amenazándonos del contagio. Los beneficiarios fueron a las sucursales y se identificaron, llevaban su cita y logramos dispersar a través de darle a cada uno de los 16 mil 961, hacerle entrega de los 25 mil pesos, logramos dispersar casi 425 mil millones de pesos, perdón, 425 millones de pesos. Esa es una cifra.